Y este es el camino de bajada a la estación de la Gergal y la vía del tren de Cala. Por aquí podéis llegar también al túnel y hasta la cantina. Es una ruta espectacular que os recomiendo. Nosotros continuamos para que llenas. Bueno, a la cantina. Música 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 van a hacer una ruta, van a conocer la vía del tren, el túnel, la estación de las regalas si les da tiempo y después a comer. Decir que esto es un cordel, un camino público, vía tecuaria, cordel de la mujer y llega hasta Cachiblanco. Sin caminos públicos no se podría llegar en coche y no habría turismo. Así que ya sabéis, más caminos públicos y más turismo activo de bicicleta. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Pues antes me van a comer aquí en la cantina! Cada coche son 100 pavos los que se van a dejar en la cantina y a comer. ¡Gracias! ¡Gracias!